Jino Tegaya cuenta con sus representantes para la etapa nacional del concurso de artesanías de Sembrinas, luego de que cada municipio seleccionara a los artesanos en las diferentes categorías. El jurado calificador conformado por artistas plásticos fueron los encargados de elegir a los ganadores. Como le digo, lo que muchos le llaman basura, yo le llamaría tesoro, porque nosotros con la elaboración de esto reducimos que los basos vayan a la alcantarilla. Yo le llamaría un gran tesoro, como le digo, me siento muy emocionada de haber podido ganar y vamos con todo representando orgullosamente a Ginoteca y Guiwili de Ginoteca. Los gobiernos municipales premiaron a los artesanos ganadores del concurso y los motivaron para su preparación y así representar al departamento de Ginoteca. Aquí tenemos la representación de Pantasma, del Guagua, Guiwili, San Rafael del Norte, Yalila, Concordia y Ginoteca. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ya estableciendo esos previos al ambiente de la Navidad. Tenemos alrededor de 17 participantes, protagonistas, con una creatividad y sobre todo, ¿verdad?, con gran talento para la visualización de todas las que son las costumbres de diciembre. Esto también lo hacemos con el objetivo de que las familias tengan un espacio para compartir. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.